¿Qué es la violencia patriarcal? Bueno, no solamente en el extremo asiático la violencia está arraigada. Lamentablemente la violencia patriarcal está arraigada en toda y cualquier sociedad. Tal vez lo que nos diferencia es el incremento de la agencia por derechos de las mujeres y más recientemente de la diversidad, que ha estado significando que el Estado evidentemente modifique su orden jurídico. En gran medida un país como la Argentina lo ha hecho porque nosotros hemos conseguido en Argentina una articulación de leyes muy interesantes. Tenemos una ley integral contra la violencia que es la 26485. Pero ahí vamos a lo que la pregunta. Se necesita de todas maneras que el Estado intervenga fuertemente para distribuir otro tipo de conocimiento, de información y de formación donde? En la educación básica. Es decir, la prevención de la violencia patriarcal debe significar un empeño enorme del Estado, sobre todo para modificar la currícula escolar. La currícula escolar en nuestros países es gravemente violenta. Todavía hay una diferenciación enorme entre la expectativa formativa en la escuela primaria de una niña y de un niño. Se supone que una niña tiene que tener... Hay contenidos que parecen más universales y sin embargo son absolutamente... Están caracterizados por las identificaciones que hace sistemáticamente la educación. En la Argentina, por ejemplo, todavía existen deportes en la escuela de niñas y deportes de niños. Eso es abonar gravemente el sistema violento. Entonces, el Estado tiene que tener una injerencia directa en la modificación curricular, en la formación de la masa docente. Si consiguiéramos, si consiguiéramos que nuestras masas docentes en América Latina, las masas docentes de la escuela básica son sobre todo mujeres. Entonces, si las mujeres pudieran hacer una conversión profunda para sí mismas, yo creo que daríamos un paso extraordinario en hacer un gran socavón en lo que son las manifestaciones violentas patriarcales. En fin, el Estado debe intervenir, sobre todo en el sistema educativo. Y desde ya tiene que haber alientos del Estado en otras, en la propia sociedad civil, la conformación regular de esferas significativas y modificación para la vida de las mujeres. Por ejemplo, el mercado laboral. El mercado laboral está permitiendo que el mercado laboral sea significativamente ominoso en violencia contra las mujeres. Hay tareas de mayor significación, de mayor, digamos, holgura en la retribución y demás para los varones y las mujeres están relegadas, desde luego en general, a lo que serían los puestos de menor significación. Ahí también el Estado debe intervenir fuertemente. En fin, el Estado tiene que hacer un arco inmenso de intervenciones para modificar la violencia patriarcal. El término de soberanía no se puede interpretar si no es a partir de la propia soberanía corporal. ¿Qué clase de soberanía tenemos si no tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos? Entonces, en este momento en la Argentina se está planteando una ley decisiva, que es la ley que permite el aborto. Y estoy segura de que ese es un paso fundamental para hacer que las mujeres señoreen sus propios cuerpos, tomen decisiones sobre sus cuerpos. La procreación, la reproducción, es un elemento que gravita fuertemente en el orden decisional de una mujer. Entonces, las mujeres tienen que decidir, tienen que tener la oportunidad de decidir sobre sus cuerpos. Hay ahí una esfera fundamental que está haciendo una demanda de los feminismos en el mundo. En nuestro país también. Estoy segura que en Chile ha caminado mucho. Y es como el Estado, efectivamente, va a absorber gran parte de la esfera de los cuidados. La verdad es que las funciones femeninas realizadas patriarcalmente significan que el enorme cúmulo de tareas de cuidados recaiga sobre los cuerpos femeninos. Bien, el Estado tiene que tomar una injerencia directa en esto. En Uruguay ha habido algunos cambios importantes. En la Argentina está habiendo una propuesta muy, muy importante, tanto en la Ciudad de Buenos Aires y ahora hay varios proyectos para que el Estado contribuya decididamente a mejorar las condiciones absolutamente fatigantes en que las mujeres realizan los cuidados. Y voy a decir por qué. Porque además los cuidados, a medida que nuestra expectativa de vida aumenta, el compromiso de las mujeres aumenta. Hoy hay casi seis generaciones que están siendo atendidas por mujeres. Debido a que, sobre todo en algunos sectores populares, en donde la reproducción, el embarazo adolescente se registra más y demás, y en donde se puede encontrar una mujer de 50 años que atiende a sus padres, que atiende a sus hijos, que atiende a sus nietos, que atiende a sus bisnietos. Entonces, haya cuerpo femenino para aguantar semejante carga de responsabilidad y de trabajo. Sí, absolutamente. Nosotros tenemos, nosotras en Argentina tenemos la ley, la ley no se cumple. Debe decirse que es una suerte de interpelación vacía. Entonces, es necesario que las propias mujeres, ha ocurrido, en algunos casos ha habido movilizaciones con relación a las tallas. Sabemos perfectamente que el mercado está muy injurioso con relación a las tallas. Cada vez más los vestidos corresponden a tallas más pequeñas. Y esto es violencia, ¿no? Así que, bueno, hay ley, pero en la Argentina es de difícil cumplimiento. Creo que sí, en lo inmediato, va a haber una interpelación necesaria y, sobre todo, un sistema de sanciones a quienes no cumplan con lo que dice la ley. Es de esperar que esta ley también se sancione en todos los países de América Latina.